Música Baby yo te quiero Todo haces sincero Te haces primero Y ser verdadero Y yo te quiero Yo te quiero Baby yo te quiero Todo haces sincero Te haces primero Y ser verdadero Yo te quiero Yo te quiero Baby yo te quiero Yo te quiero baby, ven dançar conmigo O teo abrazo es mi abrigo Estas niggas saben que yo soy un pao Y que ellos no pueden nada contigo Por eso es que ellos se olham Tengo tu cuerpo sexy Ellos se baban Dicen que tienen power Pero no te aguantan O tu perfume mata heras Porque ellas ni te encostan Ok, toco mi money en mi paquete Manda vicar, rafas congevamos se estragar Teo corpo é locura, desodeira Mas tu sabes baby girl Não pare de me tarrachar E enquanto o som não parar Mesmo que to a suar Baby podes continuar Ela me disse JP não pega assim Porque to a fluir Não quero ficar malek aqui E eu lhe disse deixa o som te levar Porque mais tarde Tu sabes que eu vou te assumir Negra com S7 tipo Thaisa Raújo O corpo dela é Anzol Mesmo intentando no fujo JP Tú vas a ser sincero, estaré siempre primero Y ser verdadero, que yo te quiero, yo te quiero Baby yo te quiero, tú vas a ser sincero Estás siempre primero, y ser verdadero Que yo te quiero, yo te quiero Baby yo te quiero, tú vas a ser sincero Estás siempre primero Yo te quiero, baby, ven dançar conmigo O te abrazo es mi abrigo Yo te quiero, baby, ven dançar conmigo O te abrazo es mi abrigo Baby yo te quiero, tú vas a ser sincero Estás siempre primero, y ser verdadero Que yo te quiero, yo te quiero Baby yo te quiero, tú vas a ser sincero Estás siempre primero, y ser verdadero Que yo te quiero, que yo te quiero Baby yo te quiero, tú vas a ser sincero Estás siempre primero Estás siempre primero Baby yo te quiero, tú vas a ser sincero